Cuando la familia se reúne en la casa de los Jiménez, siempre hay comida y mucha alegría. Pero hoy no es un día común y corriente. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, chicos. ¿Qué tal el partido? Muy bien, ma. Ernesto tuvo la oportunidad de agarrar el balón varias veces. Y guess what? ¡Anoté un gol! Bueno, ahora no se olviden a lavarse las manos. Vamos a ver el partido. Hola, Sofía. Hola, Alicia. Hola, Ernesto. ¿Pián luego? Sí, otra vez. ¿El partido? ¿Van a ver más fútbol? Pues claro, hoy es la final. No lo podemos perder. Bueno, pero no hagan mucho ruido. Sí, por favor. Y ahora, ¿dónde estará tu papá? ¿Una cita de rutina con el médico? No debería tardarse tanto. Chicos. Papá. Mi amor. ¿Cómo estás? Bueno, por fin llegaste. Mira que hace más de media hora que te estoy esperando. Mi amor, qué rico huele aquí adentro. ¿Qué hay para la cena? Ah, saca la mano de allí. Ya sabes que tienes que seguir la dieta especial. ¿Acaso la palabra diabetes no significa nada para ti? Ay, mamá. Si supieras. Cuando tú no estás, mi papá se sirve unos cerros y arroz. ¿Qué? Eso se supone ser secreto entre nosotros. Nos hiciste falta en la cancha, papá. Anoté un gol. Ah, Ernesto. Estoy muy orgulloso de ti, ¿eh? Buenos hijos. Tengo que hablar con tu papá. Felipe, siéntate. Ahora, ¿qué te dijo el doctor Ruiz? Bueno, no todo anda tan bien que digamos. ¿Y eso qué significa? Que mi nivel de azúcar en la sangre está demasiado alto. Pero, papá, pensé que estabas tomando la pastilla para controlar tu nivel de azúcar en la sangre. Sí, las tomo. Bueno, las tomaba. Pero me marean y así no puedo trabajar. Por eso la dejé de tomar regularmente. Y ahora resulta que mi nivel de azúcar en la sangre anda por las nubes. Pero yo soy un hombre fuerte y esta diabetes no me va a vencer. Pero, Felipe, mi amor, ¿por qué? ¿Por qué te quedaste callado todo este tiempo? Papá, la diabetes es una enfermedad bien seria. Tener el azúcar alto es peligroso. Tranquilas. En el consultorio me dieron esos folletos para leer. Sofía, ayúdame con ellos. Y el médico me dijo que me podía cambiar el medicamento por uno que no me cause mareo. Bueno, podemos verlo más tarde. ¡Eso! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya basta! Definitivamente que no puedo estudiar aquí. Me voy a mi cuarto. Sí, hija, vaya con sus estudios. Pronto tendremos una graduada de la universidad y la familia Jiménez. Y una enfermera. Y ustedes dos, bajen ese volumen. Ahora sí, ¿qué más dijo el médico? Dice que tengo que hacer más ejercicio. También algo sobre mi colesterol y la presión. Me supongo que me dirán más la otra semana cuando tengo cita con ellos. Así, entonces yo voy a esa cita contigo. Así nos aseguramos que nos dos entendemos lo que dice el médico. Papá, si necesitas hacer ejercicio, ¿eso quiere decir que vas a entrenar al equipo de fútbol otra vez? No, mi hijo. Probablemente no. Tengo que tener cuidado con mis pies y por ahora tengo que empezar con caminatas. ¿Me acompañan? ¡Claro que sí, papá! Por supuesto que te acompañamos. Vamos a caminar después de la cena. Bueno, y yo me sigo encargando de tu dieta especial, pero tiene que comer las porciones correctas, nada de estar picando lo que no debes o sirviéndote esos cerros de arroz. You little snitches. Contarle de que no me alimenten como los conejos con solo puras hojas y ensaladas, ¿ah? ¡Ya voy! Oh no, se me olvidó que él venía. Hola. Hola. ¿Para mí? Por supuesto. Gracias, pero no he tenido tiempo de hablar con Felipe todavía. ¿Quién es ese visitante misterioso? ¿Tiene algo más de que preocuparse don Felipe además de sus problemas de salud? Descúbrelo en el próximo episodio de Aprende a Vivir. Aprende. Aprende a vivir. Aprende. Aprende a vivir. Aprende. Aprende. Aprende a vivir. Aprende. Aprende a vivir. Oye, vamos a aprender a vivir. Aprende a Vivir es una producción del U.S. Department of Health and Human Services.